Hola, buenos días. Esta es una presentación sobre el Estado emprendedor, un libro publicado por Mariana Mazzucato, una economista italiana, en el año 2013, en la que hace ciertas afirmaciones que se han vuelto bastante populares y que curiosamente apenas han recibido crítica y, por tanto, en esta presentación explicaremos cuáles son las ideas que se presentan en ese libro y luego ofreceremos una crítica a las mismas. El motivo de por qué aquí hay un gatito metido dentro de un peluche de un león es una referencia a la portada del libro en la que aparece justamente un león, que es una imagen que se usa en el libro, como luego explicaré, para hacer alusión a los diferentes roles que tienen el sector privado y el sector público en el mundo de la innovación. El índice de la presentación es el siguiente. Primero explico el Estado emprendedor, según Mariana Mazzucato. Luego presento las ideas clave del libro, según yo lo he analizado. Luego presento una crítica general al libro y luego presento ciertos errores selectos, que no son todos los que encuentro en el libro, pero son bastantes. Y luego lo aplico al caso del iPhone, que es el ejemplo más popular que se ha puesto de este libro. Finalmente ofrezco una conclusión. Vale, para lo primero, rápidamente, he cogido una presentación de Mariana Mazzucato para explicarlo con sus propias palabras y símbolos y demás, de forma que sea algo más justo. Y bueno, pues, ¿qué es un poco lo que cuenta Mazzucato? Dice, bueno, ella pues Keynes, porque le gusta Keynes a Mazzucato. Y dice, bueno, que la gente tiende a tener ideas sobre cuál es el papel del Estado en la economía y que para muchos economistas, de hecho, el consenso de los economistas, tiende a defender un ID más bien, en el caso de la innovación, relativamente limitada, ¿no? Que el Estado debe limitarse a ciencia básica y a universidades y a alguna otra cosilla, pero nada tampoco muy, o sea, resolver fallos de mercado en general, nada muy grave. Dice Mazzucato, ¿no puede el Estado hacer algo más interesante que eso? Y dice, pues, esto recoge un poco la idea, un artículo del Economist, que recoge la idea de que los gobiernos deberían mantenerse con los aspectos básicos, mejores colegios, unas formas claras, unas instituciones justas y niveladas de todo tipo y que el resto, pues, dejar hacer al mercado, los revolucionarios, que podríamos decir, de garaje, estilo Steve Jobs o Elon Musk. Dice, y aquí está justamente la imagen del gatito, ¿cómo debe verse el Estado? ¿Cómo un gatito o el sector privado? ¿Cómo un gatito domesticado que no hace gran cosa? ¿O cómo un león valiente capaz de liderar el proceso de innovación? María Machucato expone que tendemos a ver el sector privado como joven, dinámico, innovador, mientras que el sector público se asocia a lentitud, torpeza, burocracia, aquí representado con un color más gris, y esa es la imagen que ella quiere atacar en su libro. Aquí justamente la portada del libro con el gatito y el león. Dice, dice Machucato, empieza diciendo que las políticas contra los fallos de mercado no explican por qué han surgido las llamadas tecnologías de uso general, las general purpose technologies, como la fabricación en masa, la aviación o el internet o la tecnología nuclear. Entonces dice, pues, esto hay que explicarlo de alguna manera. Para ella, en este diagrama, tenemos por una parte mercados existentes y nuevos mercados, y tecnologías existentes y tecnologías nuevas. Y cuanto más, si es un mercado nuevo y sea una tecnología nueva, pues va a ser una tecnología más, o una implementación de un mercado nuevo más arriesgado. Según Machucato, por tanto, el sector privado, como lo dirá, no va a invertir lo suficiente en estas inversiones, sino que invertirá en productos y mercados seguros, que ya estén desarrollados, y que en los que sea más fácil obtener un beneficio. Aquí se presenta una imagen simplificada. Y digo simplificada, este es el llamado modelo lineal de la innovación, que nadie acepta, Machucato ni ningún investigador serio lo acepta. Pero es una inversión un poco simple, que sí, un poco voy a explicar. Es la idea de que se empiece investigando, luego se convierte, se aplica un poco más, se desarrolla el producto y luego se vende. Y explica Machucato, y esto es cierto, que en ciertas partes de este proceso hay carencias de financiación, como por ejemplo, cuando ya se ha terminado de hacer una investigación y quiere convertirse eso en algo más aplicado, ahí suelen faltar fondos. Y señala Machucato que el Estado suele entrar ahí a invertir fuertemente para solventar ese problema. Aquí explica, aquí pone en contraste la magnitud de las inversiones de venture capital en Estados Unidos, las barras grises y blancas, con las inversiones de Svir y STTR, que son programas del gobierno de Estados Unidos, por los cuales ciertas agencias del gobierno, como los National Institute of Health, o el National Science Foundation, o el Departamento de Defensa, dedican parte de sus fondos a dárselos a empresas para apoyarlas en sus investigaciones. Y puede verse aquí que, si bien no comprobar los datos de este gráfico, puede verse que en principio parece que el Estado está invirtiendo más en venture capital que el propio sector privado. Bueno, este diagrama no explica si realmente esos fondos son útiles o no, o si son tan útiles como el venture capital privado, pero Machucato ya nos da una idea de que el Estado, lejos de solo dedicarse a resolver reyes de mercado, está haciendo bastante hoy en día. Luego tenemos aquí seguramente la imagen que más famosa ha hecho a Mariana Machucato, una imagen que, en su opinión, demuestra que el Estado ha estado detrás de los grandes avances técnicos que han sido servidos como base para el iPod y luego el iPhone, como pueden ser desde Siri, Internet, las pantallas de multitouch, los microprocesadores, las baterías de ion litio, y pues esto nos da una idea como que el Estado lo ha hecho todo, diferenciar diferentes organismos y que luego Apple lo ha llegado y ha cogido esa tecnología que andaba por ahí y ha sacado un iPhone. Luego Machucato dice que es injusto que se le reconozca todo el papel a Apple y que luego ya dirá, basándose en otros argumentos, que el Estado americano se merece parte de los beneficios que tiene Apple debido a su papel que ha jugado. Aquí también otro ejemplo de la inversión estatal, el presupuesto del National Institute of Health, que ha crecido también exponencialmente, estos son dólares constantes. Vas a también decir que la inversión privada también ha crecido consiguiendo una tendencia similar, de forma que este gráfico en aislado tampoco nos dice tanto, pero sí ilustra el creciente papel del Estado en la innovación. Esto da la reformación, lo podemos saltar. Dice aquí, recuerdo que decía que los países que tienden a invertir menos en IMSD tienden a tener menos PIB. Se llama, por ejemplo, Japón, Estados Unidos o Alemania están arriba y Portugal, Italia, España o Grecia están por abajo. Lógicamente aquí dirá que la causalidad, que simplemente la inversión estatal, es Government, Expenditures and Research and Development, sobre PIB, que cuanto más altas sean, mejor irá al país, luego incrementarlas sería beneficioso. Lo que ya quiere transmitirnos con esto. Luego aquí también, diversos incentivos que da el Estado al sector privado, en diferentes países. Luego también una correlación entre PIB y gasto en IMSD, en general, cuanto más alto sea el PIB, más se tiende a gastar en IMSD, la industria en este caso. Luego aquí también más cosas que nos cuenta, sobre riesgo tecnológico y demás. Otro gráfico que nos cuenta quién está invirtiendo en energía renovable. Este gráfico, por cierto, está sesgado, pero es la idea que nos transmite. El sector público es el principal actor que está invirtiendo aquí, invirtiendo más del doble de lo que invierte el sector privado. Es otro gráfico también que tendremos ocasión de comentarlo después, en el que aquí podemos ver en 2012, por ejemplo, bancos de desarrollo, que son bancos públicos, están invirtiendo 50 billones de millones americanos de dólares, mientras que la inversión privada es mínima. Apenas la inversión privada, sumando venture capital, private equity y stock markets, junto a IMSD empresarial, sumarían apenas un 20% o mucho menos de eso. Entonces, aquí la idea es que claramente el Estado está financiando la Revolución Verde y financiando la necesaria transición a las energías renovables. Aquí también ejemplo de KFW, que es un banco de desarrollo público en Alemania, que también ha invertido fuertemente en energías renovables. BNDES en Brasil, que es otro banco de desarrollo en Brasil. No he chocado hablar de él en su libro. No tendré ocasión de hablar sobre BNDES en esta charla, pero basta decir que la literatura empírica disponible al respecto no justifica las afirmaciones que hace Machucato sobre BNDES y el papel general de los bancos públicos de inversión. No son la panacea que ella dice que son y sus inversiones no tienen tanto impacto como ella parece querer decir. Luego, el banco de desarrollo de China, también, misma idea. Luego aquí hace una pequeña crítica a la financiarización, al crecimiento del peso de nuestra financiera en la economía. Aquí podría argumentarse que parte de razón tiene que el peso de la industria financiera ha crecido sobremanera respecto al resto de la economía, pero no entraré con este tema en esta presentación. Otro tema que ella toca, que tampoco nuevamente tocaré aquí, es que las empresas últimamente han tendido más a comprar sus propias acciones en vez de dedicarlas a invertir más en IMAXD u otras rúbricas. Esto también es esgado porque si no va a la literatura, descubre que por diferentes razones las empresas han pasado de dar a los accionistas más dividendos a pasar a recompensarles comprando sus propias acciones, porque al hacerlo el precio de la acción se incrementa. Es decir, que no es que lo hagan porque no tengan otra cosa que hacer, sino porque a fin de cuentas son empresas privadas, son propias de sus accionistas y los accionistas quieren un retorno, lógicamente, por su inversión. Dice aquí Bill Gates, dice un elemento clave para la inversión rompedora en energía es más en esencia básica y eso requiere que el gobierno lidere. Solo cuando esa investigación ya esté apuntando hacia un producto es cuando podemos esperar que el sector privado entre a invertir. Esto creo que ya no lo podemos saltar. Y aquí, esta transparencia. Machucato quiere que pasemos de una visión del Estado como algo parasítico, lento, elefantiástico, hacia algo dinámico e innovador, capaz de coordinar y capaz de ser, por así decirlo, el director de orquesta dentro del sistema de innovación, a lo que llama el Estado emprendedor. Y dice, bueno, ¿de dónde vendría el dinero para el Estado emprendedor? Pues aquí hay una serie de ideas, como por ejemplo, que cuando el Estado invierta en alguna empresa, retenga parte de la propiedad de la empresa, que el Estado tenga bancos públicos de inversión, que la propiedad intelectual del Estado también, esos royalties vayan también para el Estado, fondos de inversión soberano, que el Estado tenga grandes masas de capital y las invierta, que actúe como venture capital, por así decirlo. Y también en otros sitios recomendaba que se impusiesen controles de precios en algunas inversiones hechas por el Estado, por ejemplo, en medicamentos. Que todo medicamento que haga uso de una inversión estatal esté limitado en precio para que las farmacéuticas no se aprovechen de esas inversiones estatales injustamente, dice Nacho Cato. Y eso, pues, nuevamente pensemos en cómo debemos ver el sector público y el sector privado. Bueno, volvemos a la presentación. Y ya voy a entrar más en serio a comentar punto a punto lo que quiere decir el libro. El primer punto es una advertencia importante. Machu Cato, hay gente que ha entendido que Machu Cato dice que el Estado debe invertir en ciencia básica y ya está, y que el Estado emprendedor vindica eso, pero no. Machu Cato lo que dice es que el Estado debe invertir en ciencia básica y muchas más cosas que ciencia básica. Es decir, si simplemente el papel del Estado ha estado limitado a invertir en ciencia básica y universidades, el libro de Machu Cato se cae completamente. Porque Machu Cato dice explícitamente que ella quiere ir más allá del consenso de los economistas, que es simplemente ciencia básica y algún otro fallo de mercado, y quiere hacer muchas otras cosas. De modo que, repito, si finalmente encontramos que las mayores aportaciones del Estado a ciencia e innovación son en ciencia básica, el libro de Machu Cato se cae. Con esto dicho, el Estado emprendedor. ¿Qué es el Estado emprendedor? Pues, tras leerme el libro unas tres veces y tras consultar algunas secciones, algunas más, defino Estado emprendedor como un conjunto de instituciones públicas que llevan a cabo labores de emprendeduría, que son tomas de decisiones arriesgadas, creación de productos, de procesos y de nuevos mercados. El Estado emprendedor financia el desarrollo de tecnologías nuevas y radicales a partir de financiar misiones visionarias, como por ejemplo el programa Apolo, que no solo logran su objetivo, en este caso poner al hombre y la luna, sino crean en toda la sociedad una visión de algo nuevo a hacer o un nuevo campo excitante en el que entrar a investigar y trabajar. Actúa también de comprador para tecnologías arriesgadas. El Estado, por ejemplo, puede financiar el ejército o algún departamento de alguna agencia de Estados Unidos, compra tecnologías de vanguardia con el propósito de desarrollar esas tecnologías, o sea, es un subsidio encubierto. También reunir a múltiples agentes y coordinarlos. La NASA, por ejemplo, se reúne con diferentes empresas del mundillo aeroespacial para plantear temas que quieran desarrollar o ayudarles a compartir tecnología, por ejemplo. También el Estado emprendedor comercializa tecnología financiada por el Estado o ayuda a ello a través de inversiones en empresas. También, y aquí se ven los guiños a Keynes que hace Matsukato, también mantener altos los animal spirits de las empresas, pues manteniendo un clima macroeconómico favorable, porque luego, como luego veremos, Matsukato se traga bastante la idea de Keynes de que invertir es un proceso fundamentalmente irracional y que esto genera luego problemas. Luego explicaré por qué esto no es así. Y eso, finalmente, el Estado emprendedor debe crear mercados, imaginar productos e ideas. El Estado privado no es incapaz de concebir siquiera. Tiene que para Matsukato el Estado privado simplemente va a lo seguro y a hacer cosas incrementales, mientras que el verdadero soñador o visionario es el Estado emprendedor. Vale, su primera idea o tesis es la tesis de existencia, que dice que el Estado emprendedor existe. Es decir, encontramos ejemplos de intervención estatal en todos o en casi todos los sectores innovadores. Aquí un ejemplo en tecnología nuclear, el origen de la tecnología nuclear está en el Estado, en el proyecto Manhattan, por ejemplo. Internet también tiene su base en ARPANET, un programa de ARPA, una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos. También la cohetería y el programa espacial tienen también sus orígenes, no directamente por cúbeles anteriores, pero sí tuvieron un fuerte desarrollo a la lumbre de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el iPhone, finalmente, que es el ejemplo que luego comentaremos, que efectivamente es innegable, el Estado ciertamente ha intervenido en ciertos procesos que han llevado a que el iPhone exista. Luego, indudablemente, el Estado emprendedor, o algo parecido al Estado emprendedor, como lo veremos, efectivamente sí ha existido. Insuficiencia. El siguiente punto de Machucato es que el sector privado no invertirá lo suficiente en I+,D, ni llevará a cabo actividades de coordinación sistémicas y de imaginación de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque el sector privado está orientado a beneficios y dice que la I+,D y especialmente la ciencia básica están sujetas a incertidumbre naitiana, o incertidumbre real, es decir, no es como jugar a la ruleta, que sabes la probabilidad de que toque, sino que si inviertes, por ejemplo, en investigar un nuevo material, no sabes la probabilidad de que ese material, de que esa investigación resulte en algo útil, o de que siquiera esa investigación te resulte en algo útil a ti. Luego, según en sus propias palabras, solo si estás un poco loco, literalmente, invertirás en esas investigaciones arriesgadas pero necesarias. Y luego el segundo argumento es que la I+,D sufre de un fallo de mercado. Según Machucato, la I+,D no es excluible, es decir, una vez, y no es rival, por tanto es un bien público, es decir, una vez que una empresa ha invertido en I+,D y tiene una investigación hecha, en principio cualquier otra empresa puede aprovecharse de esa I+,D y nadie puede impedírselo, y todo el mundo puede aprovecharse de esa I+,D sin que se estorben unos a otros. Por tanto, parece un bien público de manual de primero de carrera. Sin embargo, esto no es exactamente así, y ya los primeros economistas que señalaron esto, como son Arrow y Nelson, en los años 50 y 60, ya decían que no es que como primera aproximación puede estar bien, pero que en la realidad no es tan así. Es decir, para poder hacer uso de una investigación, una empresa tiene que tener ya de por sí un cierto departamento de investigación, tiene que hacer inversiones en tener investigadores, equipo de investigación también, luego no toda empresa puede aprovecharse de toda investigación, una investigación en materiales igual no sirve a una empresa que investiga en inteligencia artificial, y luego también gran parte de lo que es investigación es know-how, es decir, conocimiento que aunque tú te leas el artículo científico no eres capaz de reproducir sin que tengas el investigador que te explique exactamente cómo se hace. De ahí que según investigaciones posteriores que están recogidas en el Handbook of the Economics of Innovation, reproducir una investigación, o sea, copiar a alguien que ya ha hecho algo, supone una fracción importante del coste inicial de esa investigación, que es también una de las razones por las que las patentes no son tan efectivas como generalmente se piensa, porque ya de por la empresa suelen usar más el secreto industrial y también el coste de replicar las investigaciones y las ventajas de ser el primero que investiga algo. O sea, como digo, esto da para mucho, pero no tengo tiempo para tocarlo en esta presentación. Otro tema que sí tocaré después es que el sector privado es demasiado cortoplacista, que tiende a enfocarse fundamentalmente en inversiones a corto plazo y que descuida inversiones a largo plazo que son necesarias y rentables, es decir, que estaría también postulando un fallo de mercado en este caso que estaría alimentado por el cortoplacismo de los mercados financieros que empujarían a las empresas a rendir cuentas cuatremestralmente y a olvidar esas inversiones necesarias a largo plazo. El siguiente punto es la idea de necesidad, es la idea de que es necesario que el Estado de emprendedores desempeñe un papel en el sistema de innovación para que esto ocurra, para que la innovación ocurra a un buen ritmo. ¿Por qué? Porque el Estado puede invertir fácilmente en proyectos arriesgados a largo plazo, porque el Estado tiene acceso a impuestos, no va a quebrar nunca, puede cobrarlos y seguir invirtiendo, y esto es algo que Mazzucato dice también en el libro. Y el Estado, a diferencia de empresas privadas, sí puede capturar los beneficios de la innovación, es decir, si una inversión, una investigación, se propaga por toda la economía, esto redundará en un mayor crecimiento económico, que el Estado podrá extraer en forma de impuestos, cosa que una empresa no podrá hacer, es decir, la empresa no podrá internalizar su externalidad, mientras que el Estado sí podrá capturarla. De modo que si el Estado subvenciona a las empresas privadas, o universidades o algún otro ente, entonces esas inversiones podrán contrarrestar la infrainversión del asesor privado, de forma que en alargado la inversión socialmente óptima sea la que efectivamente se haga. El siguiente punto es la llave de deseabilidad. Dice, si queremos que la innovación avance a un buen ritmo, es deseable que tengamos una imagen positiva del Estado como emprendedor de primera línea. Es decir, que si el Estado fracasa, no critiquemos al Estado por fracasar, porque el Estado realmente está haciendo inversiones arriesgadas, más arriesgadas que las que hace el sector privado, y por tanto es injusto criticarle. Y luego también que si se critica al Estado y se pinta como un elefante lento y torpe, la gente brillante no va a entrar en el Estado, no va a ser funcionaria o no va a estar en agencias públicas, y por tanto va a ser una profecía autocumplida y por tanto el Estado no va a tener capital humano de calidad con el que poder funcionar. Esto también da para comentarlo más, y no tengo tiempo para comentarlo en esta presentación, pero simplemente diré que esta afirmación no parece muy cierta porque gran parte de los académicos o funcionarios en agencias, en el caso de Estados Unidos, que es el ejemplo fundamental de Matsukato, gran parte de esos funcionarios y burocratas son gente de prestigio, son premios Nobeles o académicos importantes, y para los académicos es también prestigioso trabajar en inserciones públicas e investigación y en grandes laboratorios estatales, es decir, no parece que trabajar en ciencia para el Estado se vea como algo malo, sino todo lo contrario. Y este argumento se puesta también contra Matsukato, si la gente ve más deseable trabajar para laboratorios estatales que para empresas, ese capital humano va a ir hacia esos laboratorios y no hacia las empresas, es decir, es un juego de... En parte del sumacero porque a corto plazo el suministro de ingenieros y científicos está relativamente inelástico ante la demanda. Es decir, no puede simplemente incrementar el número de ingenieros simplemente aumentando la inversión a corto plazo. El siguiente punto son riesgos y recompensas. Lo que dice Mariana Matsukato es que hasta ahora se han socializado los riesgos, porque el Estado ha estado invirtiendo, pero se han privatizado las ganancias. Y lo que pide Matsukato es que se socialicen las ganancias, lo que es... Normalmente algunos pedimos que se privaticen los riesgos y se privatizan las recompensas. Ella pide socializar ambas cosas. Lo dice... Bueno, esto motiva las políticas que he comentado antes cuando mencioné su presentación y eso también es la base de que luego diga que el Estado se merece parte de los beneficios de Apple u de otras empresas que se han aprovechado de inversiones estatales. El siguiente punto es superioridad. Esto es, ¿por qué un Estado emprendedor y no un Estado que simplemente invierta en ciencia básica y demás? Que es lo que los economistas suelen pedir. Según Matsukato, ¿por qué el Estado emprendedor es superior a un Estado subsidiador? Porque el sector privado, aunque tuviese el dinero, no lo invertiría en los proyectos arriesgados a largo plazo en los que es necesario invertir. Es decir, el Estado tiene que estar ahí para empujar esa inversión y para hacerla directamente en universidades y laboratorios. Luego, ¿por qué hay que imaginar y crear mercados nuevos? Entonces, el sector privado no lo haría, aunque tuviese el dinero. Y porque la innovación no es lineal. Es decir, el proceso no es simplemente que se invierte en ciencia básica y luego de ahí se invierte en ciencia aplicada y luego con eso se diseña un producto. Eso lo piensa mucha gente, pero nadie lo acepta. Y cuando digo nadie, es nadie. No es algo que sea solo mío de Matsukato, sino que no hay ningún investigador sería que lo acepte. Luego de aquí se sacan diversas consecuencias. Hay gente que dice que porque la ciencia básica no es el error fundamental de la ciencia de innovación, cosa que es cierta, sigue que el Estado no puede hacer nada o que porque si la ciencia básica no es necesaria, entonces el sector privado puede arreglársela solo. Y aunque esa conclusión fuese cierta, no es un argumento que siga, porque la ciencia básica sí que es necesaria para ciertos temas, no es algo que sobre. Es un error que comete, por ejemplo, el divulgador Matt Ridley en su último libro de Devolution of Everything, en el que cae justamente en este error de decir que la ciencia básica no es importante, y sí lo es. Y dice Matsukato, bueno, como no es importante y hay muchos otros elementos que sí lo son, pues el Estado tiene que invertir en todos ellos. En resumen, el Estado emprendedor ha existido desde hace tiempo, es necesario para la innovación porque el sector privado es insuficiente y es deseable que el Estado emprendedor exista y es mejor que un Estado subsidiario. Para que funcione de forma de código justa una asignación necesaria de riesgos y beneficios debe existir. Es decir, esto es el elevator pitch del Estado emprendedor dicho una vez resumido. Y he tenido que hacer este resumen porque si uno lee el libro, y tras leerlo varias veces, e incluso tras la primera vez, no da una idea muy clara de lo que está diciendo y me sorprende bastante que hasta ahora nadie haya señalado esto, que es un libro relativamente confuso, que no termina de señalar exactamente qué es lo que quiere decir ni termina de dar pruebas para sus afirmaciones más controvertidas. Entonces, pues me extraña que toda la gente que ha hecho reseña de este libro, con alguna excepción, no haya señalado los múltiples problemas que tiene. Así que bueno, esa interpretación, por tanto, pues estaría escuchando alguna cosa nueva, lo cual siempre está bien. ¿Es correcto el Estado emprendedor? ¿Las tesis que plantea? Pues esencialmente no. Las dos primeras, parcialmente sí. Aquí hay que darle crédito a Mazzucato. Hay gente que piensa que el proceso de innovación es un asunto fundamentalmente de gente que está en su garaje y hace cosas. Y esto no es cierto. Los Estados han jugado un papel importante en el desarrollo de la tecnología y si uno se ve a cualquier historia de la tecnología en general, pues se encontrará por ahí al Estado y a sus diferentes agencias. La tesis de insuficiencia es parcialmente cierta porque es cierto que existe un problema de bienes públicos con la inversión, no es tan grave como el que plantea Mazzucato, como luego se matizan otros investigadores, pero está ahí. Es decir, el sector privado, incluso teniendo en cuenta que surgirán instituciones capaces de contrapesar esta inferior inversión, como, por ejemplo, institutos de investigación que no buscan el beneficio económico o universidades privadas o consorcios de investigación o investigadores que investiguen por su cuenta o otras instituciones así, sí cabe pensar que el sector privado va a infrainvertir en ciencia básica de investigación. Y luego, finalmente, si estos anteriores puntos son parcialmente correctos, los demás se caen. No hay evidencia empírica de que el Estado emprendedor sea necesario ni que sea deseable, ni la argumentación ética para los riesgos y recompensas es sólida ni es cierto que sea superior a un Estado más pequeño. Como comento aquí, todas las funciones que hace el Estado emprendedor las hace el sector privado. Mariana Mazzucato no comenta esto, pero cada vez que menciona lo de inversiones visionarias o coordinar o demás, el sector privado históricamente ha desempeñado estas labores sin ayuda estatal. Y un poco lo que ya he comentado, que realmente no hay una evidencia empírica fuerte de que el Estado emprendedor sea una necesidad, algo deseable o algo superior a un Estado más limitado en lo que a invertir en ciencia se refiere. Bien, el primer problema, o una crítica general, el primer problema del Estado emprendedor es que Mariana Mazzucato plantea el Estado emprendedor como el Estado emprendedor, como un ente que invierte y hace cosas, pero la realidad no es esa, sino que, como comentan varios investigadores y de varias fuentes históricas, para el caso de Estados Unidos, que es el que más trata a Mazzucato, el Estado emprendedor como tal no ha existido. Por ejemplo, John Stillman, tras la Segunda Guerra Mundial, decía que los Estados Unidos no han tenido una política de investigación científica o de apoyo a la ciencia unificada o exhaustiva. Desde la Segunda Guerra Mundial nunca hemos definido conscientemente nuestros objetivos por organizar nuestros recursos científicos. Y luego, incluso tras esto, cabría pensar que tras la Segunda Guerra Mundial es cuando nace el Estado emprendedor fuerte y centralizado o que coordine de forma unificada el proceso de innovación, pero ni siquiera. Dice Nelson, en el 93, dice, aunque se ha invertido grandes sumas en IMASD durante el periodo de posguerra, el gobierno federal de Estados Unidos no ha basado estas inversiones en ninguna estrategia económica. La estructura fragmentada de la organización de los programas de IMASD y su administración por parte del Ejecutivo del Congreso han apoyado un nivel de pluralismo y diversidad en los programas de IMASD financiados públicamente. Y luego, otras fuentes, no existe una política nacional coordinada de innovación en los Estados Unidos. Mientras que algunas naciones han desarrollado estrategias de innovación nacionales, como Alemania, Suecia, Finlandia, los Estados Unidos no lo han hecho. Y finalmente, la descentralización en el sistema de innovación americano llega al extremo de que uno de los grandes las materias nacionales no esté en control directamente por el Estado, sino por empresas, fundaciones privadas y universidades. Están subcontratados estadounidenses a fondos y ellos se encargan de investigar. Lo que tenemos realmente, más con este emprendedor, son diferentes agencias en las que hay diferentes individuos que llevan a cabo su labor de investigación. No hay un plan central de un Estado que empuje en ciertas áreas u otras, sino que hay todo un mosaico de agencias, instituciones, con financiación pública o de la realidad pública que llevan a cabo estas investigaciones. No cabe hablar de política industrial deliberada, sino que simplemente el Estado da dinero a ciertas instituciones y luego cada institución hace lo que quiere. O dicho de otra manera, lo que hace el MIT con fondos públicos puede no tener nada que ver con lo que hace el Departamento de Defensa con fondos públicos o con lo que hace un doctorado financiado por el Estado con fondos públicos o con lo que hace el Departamento de Energía financiando en pequeñas pymes con fondos públicos o demás. Es decir, el Estado emprendedor si bien en cierto sentido se puede decir que ha existido porque estos gastos y agencias están ahí, tiene cierto más parecido con el Estado subsidiario o financiador del que Mariano Mazzucato nos querría transmitir. El segundo punto es que el Estado o el sector privado sí que puede ser capaz de llevar a cabo innovación radical. De hecho, el gran periodo de la historia donde se produce un cambio en el crecimiento económico que es la revolución industrial el Estado estuvo notoriamente absente. Según comenta Mokir en un libro que luego aparece referenciado en la final de esta presentación la revolución industrial fue una cuestión fundamentalmente de un cambio de ideas según Deidre McCloskey de ideologías con un mayor respeto hacia la innovación y hacia los innovadores y hacia los burgueses en general según Anton House un doctorado de King's College que en su tesis doctoral comenta que es debido a una llamada ideología de la innovación en la que la gente se preocupaba de innovar y de compartir sus innovaciones con otros y de mejorar pero hay otras explicaciones que mucha gente les encuentra sentido como que fue debido al imperio británico o al carbón o a las enclosures de las tierras comunales británicas todo eso está refutado en el libro de McCloskey pero eso que en ninguna de ellas está presente el estado que se acepte incluso tras la revolución industrial luego también en la segunda tuvimos avances como la electricidad el motor de combustión interna nuevos materiales y procesos químicos el avión la turbina de vapor la radio el telégrafo la máquina de vapor el ferrocarril la dinamita las vacunas el teléfono la batería y el buque moderno todo ello sin un estado emprendedor que estuviese por ahí coordinando y haciendo lo que comentaba Zucato por tanto es empíricamente falso que sin estado la sociedad sea incapaz de innovar a ritmos tan rápidos como los actuales es decir si el estado emprendedor es tan evidentemente útil quizá hubiéramos visto una aceleración del crecimiento económico tras su entrada en escena y como vemos en el gráfico de la derecha esto no es cierto si miramos también el gráfico de crecimiento de la productividad que no tengo aquí tampoco es cierto que se haya acelerado y luego también si nos preguntásemos si quizá el estado emprendedor ha surgido para contrarrestar una caída en la inversión privada esto tampoco es cierto si uno acude a los documentos históricos de por qué surge la política estatal de innovación que es fundamentalmente por motivos bélicos no porque hubiese una percepción de que el sector privado emirte hice poco luego finalmente que incluso hoy en día la mayoría de avanzas técnicos tanto en Estados Unidos como en Japón sigue haciéndolo en el sector privado no en el sector público es cierto que hay muchas investigaciones básicas que hacen las universidades pero hay que recalcar que esto es investigación básica convertir en investigaciones o tecnologías o crear nuevos productos y nuevas tecnologías útiles para diferentes cosas es algo que el sector privado sigue haciendo como actor principal sobre proyectos visionarios es también dudoso que el ser creado el sector emprendedor sea necesario para esto la luna por ejemplo se remonta a mediados de los años de los 1800 cuando Julio Verne publica De la Tierra a la Luna o incluso antes y por tanto no es como el programa Apolo el ser humano lleva queriendo ir a la luna desde hace al menos dos siglos e incluso de forma más reciente es decir si nos remontamos a la carrera espacial los que inspiran ese surgimiento de la carrera espacial o ese interés con los cohetes no son estados sino son individuos como por ejemplo Robert Goddard o Konstantin Tsiolovsky en el Imperio Ruso antes de la Unión Soviética o Ferner von Braun que tenían esa pasión por ir al espacio por construir cohetes y empiezan a construir cohetes por su cuenta antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial y los estados se interesen por esa tecnología y luego en general para cualquier proyecto visionario que se nos pueda ocurrir como el proyecto Manhattan el programa Apolo el gran cohesión de ladrones en Suiza o la Estación Espacial Internacional estos proyectos nos han dado avances científicos de importancia como por ejemplo el bosón de Higgs o por ejemplo información sobre la Luna o experimentos hechos en microgravedad no han sido las bases del crecimiento económico o de las tecnologías de uso general es decir si estos proyectos nunca hubiesen tenido lugar el mundo no sería muy diferente a como es hoy en día luego no hay evidencia tampoco empírica de que el Estado sea la única gente capaz de generar estas ideas visionarias en raíz radicales diferentes a las que ya existen ¿por qué Machuca toca en este error? porque ella piensa únicamente en empresas mientras que el sector propiedad de la sociedad no son solo empresas sino que también son individuos que tienen esas visiones porque simplemente piensan en cómo el mundo puede ser mejor de hecho pensar en la sociedad como un conjunto de empresas es algo bastante reduccionista y que es en parte lo que lleva Machucato a plantear lo del libro si la dicotomía si la dicotomía es un entramado rico de instituciones que colaboran y se coordinan entre sí frente a un sector privado prácticamente autista y solitario de empresas privadas fraccionarias que no se hablan entre sí pues parece un poco como que la visión sistémica gana pero es que uno puede tener un sistema de innovación saludable y funcional sin que el Estado esté ahí teniendo el papel que le da Machucato y esto es algo que ya tampoco trata en el libro luego errores selectos que comete Mariana Machucato el gráfico de la izquierda que lo vimos antes da la impresión de que el sector privado apenas se invierte en energías renovables y esto no es así porque si uno va al informe del que Machucato trae sus conclusiones y hace las sumas correspondientes lo que se obtiene es el gráfico de la derecha y luego el gráfico de la derecha lo que dice es que la inversión privada es superior a la inversión pública y esto es incluso teniendo en cuenta bancos de desarrollo que Machucato no tuvo en cuenta en su informe es decir yo he sumado incluso más de lo que ya sumó al sector público para ser más justos pero ni así el sector público supera al privado luego aquí también hay que recalcar que los bancos públicos de desarrollo financian inversiones pero esta financiación a su vez no es dinero público sino es dinero que inversores privados dan al banco de inversión público y luego el banco de inversión público invierte en empresas privadas y por qué un inversor privado iría a invertir iría a darle dinero a un banco público porque estos bancos garantizan porque son propiedad estatal garantizan un cierto retorno sobre la inversión o cosas similares reducen artificialmente su coste de capital haciéndolos más atractivos para la inversión privada luego podría hablarse de que los bancos públicos de inversión tienen un efecto de sustitución sobre la inversión privada es decir si los bancos públicos de inversión invirtiesen menos posiblemente entonces el privado invirtiese más de lo que ya de lo que ya invierte ahora y luego esto es algo que Michael Liebreich que es el autor o uno de los autores del informe correspondiente se lo dijo en Twitter a Mariana Mazzucato le dijo que su gráfico no compara cosas iguales con iguales que está comparando financiación de riesgos con venture capital con assets finance que es principalmente deuda o sea está comparando cosas que no tienen nada que ver de forma totalmente cerrada y incluso tras saber esto no pide perdón por lo que ha hecho ni cambia la gráfica sino que si continúa diciéndolo lo cual es algo bastante deshonesto es como si comparásemos no sé la inversión en venture capital contra la inversión en la inversión de Samsung en marcos y dijésemos que se invierte poco en venture capital pero es que no tienen nada que ver ambas inversiones la segunda es sobre el cortoplacismo es el sector privado cortoplacista aquí el problema es que cortoplacismo es cortoplacismo con respecto a qué es decir para cada inversión no hay un óptimo social de cortoplacismo o de largoplacismo sino que cada inversión tendrá su propio su propio horizonte temporal de modo que lo que realmente debería preocuparnos es si los mercados o los inversores empujan a que las empresas inviertan a más corto plazo del que deberían según sus propios beneficios pero sin embargo la literatura pues entra en conflicto con esto en el año 2000 Washington y Macconnell decían que era esta idea de que las instituciones de inversión hagan que los managers inviertan les hagan que invierten de forma miope la evidencia es bastante tenue luego también otros Hirsch escriban en otro artículo señalan que esta idea es muy común en ciertos círculos pero que la evidencia es bastante tenue también luego ya va hacia el presente Warren en 2014 señala que el vínculo entre miopía corporativa y cortoplacismo de los investigadores de los perdón de inversores no es clara y luego ya según nos acercamos a 2014 hay otros que señalan que el cortoplacismo no puede ser bueno que inversores cortoplacistas lo que hacen es hacer que el precio de la acción sea más responsivo ante cambios rápidos en los fundamentales de la empresa es decir que no solo las empresas deben invertir a largo plazo sino que los inversores a corto tienen un papel que jugar y luego finalmente Aurora Belanzón y Patacón señalan con un test bastante elegante en su paper que dicen que si las empresas que cotizan públicamente en bolsa fuesen más cortoplacistas debido a la acción de los inversores cabría esperar que fuesen más cortoplacistas que las empresas que no cotizan en bolsa que son simplemente manejadas por sí mismas como por ejemplo SpaceX de Elon Musk que obedece únicamente a lo que dice el propio Elon y lo que encuentran es que no que las empresas que están en los mercados de valores no invierten más corto plazo que las empresas que no lo están luego prima facie no hay parece que empíricamente es falso que los mercados induzcan a que las empresas inviertan en general a más corto plazo del que debieran luego este argumento de Machucato también se cae otro argumento que es bastante interesante es el de la incertidumbre María Machucato dice que la incertidumbre inherente en el proceso de inversión en innovación en tecnología es tal que el sector privado no invertirá en las inversiones más arriesgadas e intensivas en capital debido a que éstas no pueden tratarse según un marco económico racional en otra parte del libro dice que no deben ser juzgadas estas inversiones según un análisis de costo-beneficio lo cual cabe preguntarse de qué manera quiere Machucato que juzguemos estas inversiones pero eso es lo que dice que al igual que Keynes dice que no hay una base racional para invertir puesto que no conocemos el futuro ni podemos asignar probabilidades a eventos futuros e inciertos del tipo del que tratamos aquí y sin embargo esto es falso es decir si la inversión futura fuese tan incierta y tan improbable parecería que la economía no podría funcionar que constantemente todas las empresas fracasarían y que toda inversión a largo plazo sería problemática cada inversión a largo plazo cada inversión en general en ciencia básica o en cualquier cosa es un evento es el primer evento de su tipo que ocurre pues se pueden extraer comparaciones con otros eventos similares pero en general para esas condiciones de mercado y esa investigación en particular es la primera vez que ocurre y sin embargo funciona en muchos casos entonces nos puede parecer sorprendente que podamos estimar probabilidades de eventos futuros de forma significativa porque parece que decir por ejemplo la probabilidad de que Corea del Norte y Corea del Sur entren en guerra el año que viene es del 5% ¿tiene sentido decir 5% o es algo que te sacas de la gorra? pues parece que el ser humano sí tiene esta habilidad de predecir el futuro de forma limitada o de darle probabilidades a eventos futuros Philip Tedlock tiene un libro que se llama Superforecasting en el que comenta esta habilidad de que hay individuos que pueden hacer análisis de eventos futuros con mucha mayor precisión que el resto de individuos y hacerlo de forma consistente luego es posible aprender de forma limitada predecir el futuro y asignarle probabilidades para luego poder hacer un cálculo racional cabe también decir que en el caso de inversores de Venture Capital y de y de emprendedores hay artículos que demuestran que los Venture Capitalists que han hecho inversiones de éxito es más probable que las vuelvan a hacer en el futuro y de igual manera emprendedores que han hecho empresas exitosas es más probable que las hagan en el futuro y esto es compatible con la perspectiva de que existe algo así como una habilidad para poder entender el mercado y predecir un poco el futuro y que refuta completamente la idea de que cada evento es completamente incierto y de que no es posible aprender de unos para otros y eso es un poco la visión que da Blacktar con un artículo en el que presenta una visión bayesiana del proceso de inversión por una parte coge lo mejor de la teoría neoclásica y la teoría austríaca sobre inversión la austríaca escoge la importancia de la diversidad epistémica de que no todos los agentes saben lo mismo y por otro lado de los neoclásicos que la probabilidad sí se puede cuantificar y que por tanto sí se puede hacer una análisis de coste-beneficio racional luego la inversión contra Keynes sí es un proceso que se puede hacer de forma racional sin que esté sujeto a los animal spirits según Tarco el proceso de inversión consiste en coger las asunciones que uno tiene sobre el mundo o lo que podríamos llamar como generar un espacio de probabilidad y dentro de él hacer un análisis de coste-beneficio y luego llevar a cabo la inversión no toda la gente va a tener el mismo marco de trabajo sobre cómo funciona el mundo y por tanto cada uno tendrá diferentes estimaciones de cómo funciona la realidad no todos tendrán el mismo éxito por supuesto pero justamente es a través del papel del mercado como los aquellos que se tengan más talento para predecir qué inversiones son mejores tenderán a ser recompensados y los que no pues tendrán a hacerlo peor y al mismo tiempo el mercado irá generando el propio proceso de mercado irá generando nuevas empresas procesos de proyectos de inversión procesos de mercado de los que los agentes luego podrán a su vez aprender para luego en el futuro ir a entender mejor la situación en la que se encuentran inmersos y poder predecir mejor lo que ocurre en el futuro luego la incertidumbre absoluta la incertidumbre en haitiana no es tal sino que la incertidumbre es a cierto punto si se puede cuantificar y por tanto el proceso de inversión en ciencia básica o en lo que sea si se puede invertir y de hecho podemos reducirlo al absurdo si pensamos que si la incertidumbre está en radical tendríamos que decir que la probabilidad de descubrir algo en pongamos ciencia de materiales es la misma si invertimos tiempo en investigar ciencia de materiales que si invertimos tiempo en investigar en inteligencia artificial si por supuesto es cierto que una investigación en un campo puede llevar a una en el otro pero es totalmente implosible e incoherente con lo que sabemos sobre inversiones en cada campo que invertir en el propio campo de lugar a menos avantes en ese campo que invertir en otro o el cuarto ejemplo como error selecto es la tecnología María Machucato habla en su libro de que la tecnología es un sector que fue prácticamente imaginado o creado por el Estado a través de la National Technology Initiative la NNI en el que el Estado juntó a varios agentes privados y públicos para llevar a cabo estas investigaciones pero esto tampoco también es falso ¿por qué? la Nantecnología no surge de eso sino que venía de mucho antes y se empieza a hacer un hueco en la imaginación de la gente y los investigadores a partir de una presentación de Richard Feynman y de un libro de Eric K. Drexler en el que plantea Feynman la posibilidad de que quizás se puedan hacer cosas interesantes con física a pequeña escala y Drexler con plantear algunas ideas concretas sobre nanofabricación sobre cómo se podría en teoría aunque aún no se han logrado cómo se podría manipular átomos de forma individual para poder llevar a cabo diferentes labores luego el problema es que en la propia página de la NNI existe una cronología de la tecnología y resulta que antes de la NNI existían patentes investigaciones y empresas que trabajaban en esto luego es completamente falso que la NNI fundase el campo de nanotecnología luego incluso en 2005 la NNI es del años 90 año 2000 incluso en 2005 el 54% de la inversión en tecnología ya era privada y luego también si uno se va a las menciones de nanotecnología en Google hay una herramienta de Google que nos permite medirla o incluso en las patentes si se han generado más patentes en nanotecnología después de la NNI resulta que tampoco ha tenido un efecto significativo sobre el avance de esta tecnología luego quizá tendamos a pensar de forma cerrada que la tecnología se mueve por grandes proyectos que avanzan que la hacen avanzar pero no es así sino que más bien es a base de pequeños pasos y esto es lo que finalmente pues si uno se va a los datos es lo que vemos el error 5 no es exactamente un error porque ella da gráficos parecidos en su libro pero es interesante tener estas imágenes en mente y es que la mayoría de la inversión en I más D la hace el sector privado en Estados Unidos el 71,1% y en Inglaterra el 79,9% de la inversión la hace el sector privado y en ciencia básica el 45,4% la hace el sector privado incluso en ciencia básica que supone que era lo que el sector privado nunca iba a hacer pues aquí la tenemos luego es también interesante que una fracción importante de la inversión pública en Estados Unidos en ciencia general en ciencia investigación sea militar tendemos a pensar que muchos avances técnicos son debidos al ejército o a la investigación militar pero si acudimos a la literatura empírica esto tampoco tiene base y de hecho lo que señalan los investigadores es que la inversión militar y las guerras en general no fomentan una mayor innovación o problemas tecnológicos sino en ocasiones más bien lo contrario por dos razones la primera es que durante las guerras los estados tienden a concentrarse sobre todo en tecnologías probadas y funcionales frente a hacer inversiones arriesgadas que igual no puedan funcionar es decir la guerra reduce bastante la preferencia temporal amplía bastante la preferencia temporal de los estados puesto que si invertes a largo plazo y pierdes la guerra no te va a servir de nada mientras que si invertes a corto plazo pues va a ser más útil en la guerra que tienes entre manos la segunda razón es que gran parte de las inversiones militares por ejemplo en el F-35 o los destructores Sunwald o en armas láser o armas hipersónicas no son eso son inversiones muy concretas en productos muy concretos que rarísima vez son traducidos al sector privado para luego servirse de forma comercial de forma que solo una pequeña fracción de esta inversión militar realmente es útil en algún sentido luego si bien esta inversión militar por supuesto no se hace para mejorar la innovación sino por tener mejor armamento pero incluso así según el Handbook of Economics of Innovation si nuestra justificación para la inversión pública en ciencia y tecnología es la ciencia básica y los fallos de mercado solo alrededor de un 25 o 50% de toda la inversión pública actual está justificada y caben de estarse las conclusiones una según Machucato que es necesario que el Estado haga más y que el hecho de que el Estado vaya más allá es lo que justifica que siga haciéndolo o dos que la razón o la razón por la que la I más D es de la forma en la que es no solo para fallos de mercado no responde a criterios económicos sino que quizá quepa pensar en cierta captura de rentas por parte de científicos ingenieros y empresas que se dediquen a la investigación y que pues quieran lógicamente tener esos esos fondos de hecho Austan Goldsby un economista hace unas décadas para un mercado en concreto aunque más recientemente Paul Romer también ha expresado comentarios en esta línea en muchas ocasiones la inversión pública en I más D lo que hace no es simplemente resolver los fallos de mercado sino que es como es superior a lo que haría falta para resolverlos lo que hace es que no genera más innovación sino que lo que hace es que incrementa el salario de científicos e ingenieros como digo como su demanda es inelástica a corto plazo lo que tiene es que sus salarios suben y a largo plazo tampoco es del todo elástica de forma que incluso a largo plazo tampoco esa extra inversión termina incentivando una mayor inversión una mayor perdón innovación privada es decir si invertes en más inversión y ten en cuenta que gran parte aunque no lo parezca de gasto en I más D es gasto en salarios no todo es maquinaria la maquinaria solo es una parte con capital fijo si se invierte en eso y no se pueden reclutar más ingenieros ni se puede hacer que trabajen más duro pues simplemente lo que queda es que su salario aumente luego cabría incluso aunque aceptásemos incluso aunque Machucano tuviese algo de razón hay que repensar el papel del Estado o por qué el Estado hace las cosas que hacen ciencia e innovación que puede parecer que todo está justificado económicamente pero en realidad no ya como último ejemplo de esta diapositiva la gran inversión estatal fuerte en ciencia e innovación que surge con la segunda guerra mundial en menor medida con la primera no tuvo justificación económica detrás no había ningún estudio econométrico ni ninguna teoría económica que justificase eso sino que se hizo simplemente por el esfuerzo bélico luego posteriormente es cuando salen análisis económicos de fallos de mercado y que ya empieza a generarse una justificación de por qué hace falta la inversión pública aquí mientras que lo que cabría esperar es que la inversión pública hubiese surgido porque la sociedad general veía que el sector privado invertía poco y porque la inversión y porque la innovación se ralentizaba pero esto pues tampoco encuentra apoyo en la literatura empírica sexto punto son las general purpose technologies las GPT que decía Machucato que el que el Estado ha estado detrás de todas ellas y bueno esta es una lista de todas ellas las que descubre las que señala Leipzig en un libro de 2005 y puede verse que estas tecnologías son importantes porque no solo aumentan la productividad sino porque a su vez forman la base de otras tecnologías que son también de gran importancia por ejemplo sobre el automóvil pues no solo es el automóvil sino también el transporte o los taxis o cosas así el ordenador pues todo aliento de la informática de los trenes pues también el transporte es decir estas tecnologías impactan mucho en la productividad de otras industrias y pues aquí tenemos GPT como pueden ser la rueda el hierro la imprenta el sistema de fábricas el motor de vapor los trenes el barco el barco con el barco con hecho con acero o hierro y no madera todo como si tienen electricidad del automóvil y luego ya empezamos a encontrarnos al estado finalmente pero fijémonos en que todos los anteriores son pues el estado no ha tenido mucho que ver en ellos incluso en los en los en los más recientes como por ejemplo el avión el avión se remonta no a los hermanos Wright sino al año 1800 al menos cuando empiezan los primeros pioneros de la aviación es también un desarrollo fundamentalmente privado la producción de masa también fundamentalmente ocurre en el sector privado el ordenador aquí es cierto que el sector privado sí tuvo más peso sobre todo a partir del esfuerzo criptográfico durante la segunda guerra mundial internet también el artanet la biotecnología no la he investigado y la tecnología como hemos visto venía antes de la NNI es decir que como mucho lo que podríamos decir es que si el estado ha jugado algún papel en catalizar algo ha sido a través de financiar universidades y ciencia básica en el caso de los ordenadores por ejemplo es algo que alguien quisiera argumentar que esa financiación estatal a ordenadores para la criptografía fuese completamente necesaria y que sin eso no hubiésemos tenido ordenadores pues me parece bastante dudoso pues podríamos aceptar que aquí el estado sí ha jugado un papel pero que no ha sido un papel imprescindible y por supuesto que a lo largo de la historia el sector privado ha sido capaz de desarrollar GPT pues a falta de argumentos en contra podríamos concluir que el ser privado pueda seguir desarrollando por su propia cuenta GPT sobre GPT también aquí señalar sobre aviación aquí tengo un gráfico extraído con información oficial de Estados Unidos de qué es lo que ocurre cuando el estado durante la primera guerra mundial incrementó enormemente la demanda de aviones militares que se puede ver que pasa de casi cero a 14.000 aviones en el año 1918 y el efecto que se tuvo sobre la inversión civil fue básicamente nulo simplemente porque en ese momento la inversión civil en aviación no era rentable luego pues no hay inversión mientras que finalmente cuando esa inversión empieza a ser rentable es cuando el sector privado empieza a invertir ya en los años en los años 20 principios de los 30 hasta que sucede la gran depresión lo que provoca un hundimiento de la industria y luego una recuperación pero es decir es difícil también argumentar que de forma cuantitativa que el estado compre productos para incentivar su producción lleve realmente a que ese producto adelante luego también vemos aquí este gráfico de Loftin del 85 es un gráfico que muestra la evolución de lo que podríamos entender como la resistencia aerodinámica de los aviones o es una simple medida de cuán buenos según estos parámetros son los aviones y puede verse que desde el 1920 hasta 1970 y 80 la mejora en este coeficiente que es una reducción ha sido relativamente constante mientras que la segunda guerra mundial no supuso una brecha fundamental en la mejora de esta tecnología sino que simplemente parte de un proceso gradual este telegráfico que tenemos a la derecha de Lidenhard puede ver también lo mismo que en general si uno se va a estudiar cómo mejoran las tecnologías de forma agregada que tenemos por ejemplo la velocidad de coches de vapor de automóviles de locomotoras de aviones de aviones a propulsión vemos que en general según pasa el tiempo las tecnologías tienden a mejorar de forma en este caso es un gráfico con escala logarítmica luego con tendencia aproximadamente exponencial hay otras tecnologías que evolucionan linealmente otras de forma logarítmica y otras de forma lineal pero en general es raro apreciar que en el proceso de desarrollar una tecnología de repente se produzca debido a algún evento en concreto una reducción brusca del proceso de la velocidad de avance en esa innovación un ejemplo en el que se ocurrió aunque no tengo claro por qué fue en el coste de secuenciación de ADN donde se produjo hace unos años una caída importante pero con salvo excepciones como esa en general el avance tecnológico suele ser constante y si comparamos el ritmo de avance en tecnologías antes del estado emprendedor y después del estado emprendedor o después de la segunda guerra mundial o incluso antes y después de la primera guerra mundial no apreciamos una diferencia y esto podemos conseguirlo como un esbozo de una mesis que podríamos llamar de diferencias que es una metodología econométrica como prueba preliminar de que el estado emprendedor si es que ha tenido efectos estos efectos no han sido muy notables el sexto punto finalmente de las GPT para terminar de rematar la idea de que una idea que Machucato toca tangencialmente pero que sí es interesante comentar la idea de que la guerra fomenta la innovación es que Field en el 2008 en un paper estudia si la productividad en Estados Unidos mejoró otra en la segunda guerra mundial y comenta que no no lo hizo ¿por qué? dice pues porque aunque se hacían investigaciones y descubrimientos útiles para la protección civil para la economía civil esto fue a costa de la disrupción de investigaciones y desarrollos previos que estaban ocurriendo antes de la guerra es decir todo como sabemos en la economía no hay un almuerzo gratis y el costo de oportunidad de esas invenciones que tuvieron lugar durante la guerra fue todas aquellas inversiones que no se hicieron en esencia en la guerra o por decirlo de otra manera por cada tanque por cada tanque Sherman que veamos o por cada o por cada bomba nuclear que veamos tenemos que tenemos que dejar de ver todas aquellas cosas que no han sido producidas por estar dedicados esos recursos a esos fines finalmente entramos con el iPhone el iPhone es el ejemplo más importante que plantea Machucato en su libro y el que más publicidad ha tenido aquí a ambos lados del famoso cuadro tengo un par de citas de un par de artículos que reflejan un poco la reacción pública de la gente ante el iPhone podemos ver que la financiación que se utiliza aquí la financiación inicial de Apple vino de 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 que es una un ente público todas las tecnologías que forman parte del iPhone fueron financiadas por el Estado y eso que lo que hizo Apple se sustentó sobre la base de siete décadas de innovación apoyada por el Estado dice a la derecha que Apple dice que Steve Jobs le debe mucho al gobierno y de que la mayoría de las tecnologías clave de Apple le deben mucho al gobierno y que fueron en su vida fundamentalmente con financiación estatal aquí cabe decir que aunque esto fuese cierto que no lo es tanto realmente el papel de Apple no hay que infravalorar que lo importante que hizo Apple es coger todas estas innovaciones y convertirlas en un producto atractivo y útil para la gente es decir toda esta tecnología ya había smartphones antes del iPhone ya había móviles antes del iPhone y muchas otras empresas tenían acceso a estas tecnologías pero no lograron desarrollar el iPhone sino que fue Apple el que logró hacerlo y lo que realmente hace que el iPhone venda no es que tenga toda esta tecnología es una de las cuales nadie usa Siri por ejemplo es muy poco usado sino que realmente lo que hace que el iPhone venda es su diseño y su sistema operativo es relativamente fácil de usar que personalmente yo nunca he comprado ni tenido ningún producto de Apple pero según me cuentan es relativamente fácil intuitivo y atractivo y bien está bien usarlo y realmente la gente quiere eso un sistema que funcione que sea robusto que sea bonito y si uno quiere tecnología y demás cualquier otro móvil puede tener las mismas piezas que tiene el iPhone pero solo el iPhone tiene las características que hace que la gente lo compre en tanto iPhone y esté dispuesto a pagar las cifras infladísimas que pagan por el iPhone primero cuando machucó toda la inversión en el iPhone hay que recalcar que mucho antes de que el Estado hiciese nada muchos otros inversores ya habían invertido en el iPhone en Apple perdón como MacMarkula Don Valentine o el fondo Benrock y no es hasta en los 80 cuando recibe fondos de Continental Inovies Venture Core que es una una SBIC una explica lo que es que aporta 500.000 dólares la cosa es que en el 78 Apple ya había recibido de forma privada 517.000 dólares y que Apple costaba de buena salud financiera luego el Estado en este caso aportó bueno y como veremos no fue el Estado aportó la mitad de la financiación y el ser privado aportó la otra mitad y dado que Apple tenía buena salud financiera es bastante dudoso que sin esa financiación pública Apple no hubiese logrado salir a flote luego sobre la Continental Inovies Venture Core lo que realmente era era una agencia de un banco de Continental Illinois que lo que hacía era invertir con dinero que eran préstamos garantizados del Estado luego quien eligió invertir en Apple fue una entidad privada con privilegios estatales y luego aquí no cabe hablar de que el Estado eligiese el iPhone o que hiciese alguna política industrial sino de que un banco le hizo lobby al Estado americano y consiguió términos favorables que en el caso podemos instituir una SBIC para llevar a cabo inversiones luego es cierto que hubo inversión pública en ese sentido de por medio pero ni de lejos fue necesaria ni de lejos fue tan importante como dice Machucato luego tecnología celular en el gráfico de antes según Machucato el ejército de Estados Unidos fue el responsable citando un informe donde dicen eso pero en ese informe no hay ninguna referencia para esa afirmación de forma que si uno se va a una historia de la tecnología celular como en GOS 2010 pues uno encuentra que ya había servicios comerciales de celulares funcionando en el 83 y en el 79 y que en Bell Labs ya en los 60 ya estaba investigando esto entonces no sé exactamente a qué se refiere Machucato intento ser un poco creditativo con ella entiendo que se refiere al nuevo subscriber equipment de General Dynamics que es un desarrollo que se equiliza esta empresa para el ejército de Estados Unidos pero este desarrollo fue anterior a los desarrollos comerciales de tecnología celular luego tampoco fue el estado el que desarrolló la tecnología celular en este caso en baterías de litio según el gráfico cabría pensar que lo desarrolló el departamento de energía de Estados Unidos pero realmente quien se merece el mérito por esto es John B. John G. Gudenath de la Universidad de Oxford que lleva a cabo sus principales desarrollos luego se trasladó a Texas y fue allí una vez que estuvo allí cuando recibió esa financiación pública pero eso no fue suficiente sino que quien realmente llega a fabricar la primera batería comercial de litio que realmente no es trivial convertir algo comercial perdón una investigación en algo comercial es Sony que invirtió fuertemente en la tecnología para que que luego finalmente tras varias iteraciones dan lugar a la que tendría el iPhone aquí también es interesante señalar que Estados Unidos intentó impulsar la tecnología de baterías de litio hace ya 10 décadas y resultó un gran fracaso entonces imaginemos por un momento que hubiese tenido éxito y que Estados Unidos fuese el mayor productor de baterías de litio del mundo que no lo es ni de lejos aquí en Machocato igual hubiese dicho que fue que evidentemente el estado emprendedor era necesario para el desarrollo de la industria de baterías de litio y que claramente esas políticas fueron exitosas pero aquí podemos ver que en este caso no y que el fallo del estado emprendedor en este caso no se traduce en que no tengamos baterías de litio sino que simplemente que se produzcan en otra parte de hecho el propio concepto del estado emprendedor no deja de ser una concepción bastante mercantilista del estado donde los estados lucharían unos con otros por investigadores y recursos es un poco un juego de suma cero a nivel mundial y donde la investigación se redistribuye de un lado a otro en pos de la prosperidad nacional y bueno en principio quizá habría que investigar si es un juego de suma cero o un juego de suma negativa lo de coger investigadores de un lado y meterlos en otro grupo de investigación pero en cualquier caso no parece que sea algo de suma positiva especialmente porque hay estudios que estudian el efecto de la inversión estatal o de las subvenciones estatales en empresas privadas y que hacen las empresas frutadas con esos fondos y lo que ocurre no es que inviertan más sino que cogen esos fondos y los invierten luego o suma cero o suma negativa o incluso peor por si hay efectos de desegar el avance de la innovación hacia un lado o hacia otro pero un efecto aditivo pues parece que podríamos descartar siguientes pantallas multitouch que según Machucato las han desarrollado el departamento de energía la CIA y la National Science Foundation y el departamento de defensa pero luego matiza que realmente las desarrollaron un profesor John Elias y un doctorando Wayne Westerman en la Universidad de Delaware que justamente Westerman funda la empresa que luego compraría Apple Fingerworks pero la cosa es que aquí realmente el proyecto en el que estaban trabajando Elias y Westerman no era sobre multitouch sino que fue un desarrollo que se les ocurre para ayudarles en su investigación una serendipia según el propio Westerman y el papel del Estado aquí fue financiar a un doctorando en su investigación darle una beca entonces también parece dudoso que simplemente dar una beca de investigación que era relativamente común tenerla y no se dan para un o sea el Estado no tiene un proyecto y luego el investigador entra en ese proyecto sino que el investigador presenta el proyecto y luego el Estado le da el dinero esto tampoco cabe marcarlo como una política industrial centralizada sino como una financiación y en este caso a la ciencia básica pero tampoco es esto del todo así porque Boboy en Ben Labs ya había vendido un sistema multitrash con anterioridad y Nimish Meta en Toronto también en 82 antes que Westerman ya había diseñado un sistema multitrash e incluso la idea de usar gestos para controlar una pantalla aunque no era multitrash en este caso también es anterior a Westerman luego pues tampoco es algo que de repente surja con él ni algo que como luego explicaré sea algo que Westerman no hubiera sido necesario para desarrollar lo siguiente el procesamiento de señales en este caso un machucato fruto del Army Research Office y lo que se refiere que nos lo dicen concretamente es el descubrimiento del algoritmo de Gauss porque es un algoritmo que ya se ha hallado Gauss en su tiempo que se redescubre para calcular transformadas rápidas de Fourier o FFTs por parte de Cooley y 2K en el 65 el FFTs sirve para coger una señal y descomponerla en varias en su varias frecuencias las amplitudes de dichas frecuencias para por ejemplo se puede usar por ejemplo en compresión de señales y esta aportación ciertamente es importante pero no es una aportación que se loja de la nada sino que es parte de una cadena de descubrimientos matemáticos en este campo y además Cooley trabajaba en IBM y Tuki era profesor de matemáticas en Princeton es decir no eran gente que estaba en el estado que no hubiesen podido desarrollar esa investigación por falta de fondos luego es dudoso que bueno no solo que no hubiesen sido capaces de desarrollar esta investigación porque es matemáticas y las matemáticas no requieren una gran inversión en capital para investigarse y dos que aunque no hubiesen tenido la investigación si tenían fondos de IBM o de Princeton para poder desarrollarlas por su cuenta y tampoco podemos decir que fuese esto parte de un proyecto conciencioso del estado enfocado a nada sino que fue simplemente una financiación de un proyecto concreto luego tampoco que hablar de política industrial de que el estado impulsase algo más allá de financiar una investigación luego aquí tenemos este gigantesco párrafo en el que plantea una idea que quizá moleste a algunos y a otros y es la idea de que la idea del innovador individual es en gran mayor mito es decir si le del párrafo mientras tanto si Nikola Tesla Albert Einstein Edison Henry Ford nunca hubiesen nacido hay gente que piensa que el mundo sería muy diferente que no tendríamos automóviles ni motores eléctricos ni bombillas pero esto no es cierto es decir si nos vamos a la biografía de cada uno de estos investigadores y nos vamos a los documentos históricos para investigar el marco en el contexto en el que se hacen estos descubrimientos descubrimos que ellos realmente no trabajaban en la nada sino que bebían en gran medida descubrimientos que hacían otros y que el descubrimiento por ejemplo de la bombilla o del avión no es algo que ocurra de repente sino es algo que está ocurriendo en paralelo en muchos sitios y que a quienes consideramos inventores de algo no es alguien que haya de repente inventado algo que nadie se lo esperase sino simplemente son los primeros de todos los muchos que estaban participando en esa carrera que logra inventar ese algo por tanto si Nikola Tesla nunca hubiese vivido en vez de Nikola Tesla adoraríamos a Elisha Gray o si si Graham Bell nunca hubiese nacido atribuiríamos el teléfono quien sabe si sea Marconi o si Antonio Meucci si los hermanos Wright nunca hubiesen nacido igual le atribuiríamos el avión a Glenn Curtis o a Langley Pierpont pero en ningún caso cabe pensar que los investigadores en concreto sean necesarios para un desarrollo y de aquí también sigue que ninguna institución en concreto es necesaria para este desarrollo luego aunque el Estado no hubiese hecho nada de lo que ya ha hecho ni investir en internet ni en ordenadores ni en energía nuclear tampoco es toda pía decir que esas tecnologías nunca se hubiesen desarrollado que es algo que dice Machucato y repite mucha gente pero que nadie realmente justifica si uno va sin embargo a la literatura sobre innovación pues la idea que no se lleva es a decir la contraria que es que nadie es necesario sino que todos son parte de un proceso más bien gradual finalmente como conclusión es cierto que la historia de la ciencia y de la tecnología no puede encontrarse en el sinorme papel que han jugado los Estados eso es innegable y el libro de Machucato puede ser útil para aquellos que pensasen que la innovación era puramente algo privado que ocurriese en garajes y da cierta idea de hasta qué punto los Estados intervienen en la innovación hoy en día pero no obstante y aquí es donde el libro tiene problemas allí donde los Estados han hecho algo para promover el avance de la innovación en la ciencia y la tecnología ha sido en financiar los centros de investigación y universidades que son fundamentalmente ciencia básica o similar y no en las actividades que describe Machucato todas las funciones del Estado emprendedor puede llevarlas a cabo el sector privado y pensar que el sector privado equivale simplemente a empresas que buscan su beneficio económico es una visión miope de cómo funciona la sociedad es otro de los errores subyacentes es decir las empresas de un sector por ejemplo y esto es algo que ya decían Arrow y Nelson en los otros artículos de los 50 y 60 que parece que se han saludado a economistas más recientes es que las empresas pueden juntarse para hacer investigaciones conjuntas puede haber institutos de investigación privada que porque la gente valora la investigación per se y las empresas pueden también no divulgar sus resultados de forma inmediata de forma que pues tenemos toda una serie de luego también las empresas tienen consejos y asociaciones industriales en las que se reúnen para hablar sobre la industria y sobre cómo avanzar por ejemplo le damos a ley de Moore realmente es algo que la industria construye en reuniones que tienen se juntan diversos fabricantes plantean intentar seguir la ley de Moore qué estrategias seguir cómo coordinarse si hay que reducir la producción de algo si hay que aumentarla si hay que investigar en esto o en aquello de forma que el mercado quizá quizá no sea una visión cerrada de esto tras una clase introductoria de economía como el mercado de competición perfecta pero realmente el mercado es mucho más rico institucionalmente de lo que puede parecer y es por esto por lo que los fallos de mercado y problemas que señala Mazzucato ven en el libro y históricamente si uno se va empíricamente a lo que ha ocurrido y no se dedica a uno a teorizar de forma mala a priori pues descubre que la realidad es más bien diferente a la que pinta el estado emprendedor por tanto los argumentos de Mariana Mazzucato entreteje en hechos verídicos que cuando dice que el estado ha hecho aquello esto en muchos casos es cierto con falaces lógicas y falsas inferencias el estado el libro puede parecer sólido de hecho le ha parecido sólido a mucha gente a muchos expertos pero resulta completamente endeble una vez que uno realmente se para punto a punto a analizarlo en esta presentación he estudiado algunos de sus errores principales pero el libro tiene muchos más problemas de los que he presentado aquí aquellos que quieran profundizar en alguna de las referencias que he ido citando otros temas que podríamos investigar serían evaluar las políticas que propone Mazzucato evaluar políticas de apoyo a la innovación en general evaluar cómo funcionan los bancos de desarrollo o evaluar exactamente cuál es el argumento de fallos de mercado y hasta qué punto supone un problema aquí tengo las referencias que he usado en esta presentación algunas de ellas por si queréis consultarlas y finalmente os recomiendo este blog especialmente el epígrafe Innovation Technology and Science para leer en mucho más detalle lo que he ido comentando en esta presentación espero que os haya gustado y bueno espero que esto haya aclarado vuestra comprensión del libro de Mazzucato y os haya ayudado a situarlo en su adecuado contexto para entender exactamente qué tiene de interesante el libro y cuáles son sus múltiples errores en general mi valoración personal del libro es que es relativamente malo lo que ella intenta hacer con el libro se podría haber hecho mucho mejor de otra manera pero tampoco esto es sorprendente porque en las primeras páginas del libro ella misma admite que el libro es un panfleto político cuyo objetivo es convencer a los legisladores de que se implementen ciertas políticas de forma que tampoco acaba esperarse tanto de un libro que no ha pasado por Peer Review ni un libro que esté basado en publicaciones académicas que sustenten estas afirmaciones tan importantes y serias que hace Mazzucato sobre el papel del estado de la innovación de forma que habría que repensar un poco hasta qué punto los sesgos afectan a gran parte de la gente que ha comentado sobre este libro y no se ha parado detenidamente a pensar exactamente en los argumentos que hace el libro o a comprobar una a una todas las fuentes que da el libro entiendo que esto es algo que puede resultar un poco masoquista para mucha gente porque hay otras cosas que hacer que tendrís dedicarse a comprobar punto a punto página a página un libro pero alguien tenía que hacerlo y espero que a partir de ahora veáis este libro con otros ojos y como se merece muchas gracias gracias